Música Eso quiere decir al dedo malo todo se le pega Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo que ya digo? No comí, no comí, no comí, ya está hablado. Además explica qué es lo que quiere decir el mensaje. ¿Eh? Explica el mensaje que me salió. Cuando todo lo que tú tienes es un martillo, todo parece un clavo. Yo lo pondría como cuando tú no tienes nada, cuando tú no tienes nada, dinero, qué sé yo qué. Todo lo que tuve carencia. Tuve todo eso. Eso quiere decir, al dejo malo todo se le pega. Ese otro refrán totalmente diferente. Eso es lo mismo. Para dejar a otro en tu corazón tienes que dejarte entrar a ti. Ustedes no saben cómo traducir la cosa. Oh, pero yo lo traduco como dice ahí. Para estar con otra persona tú tienes que amarte a ti mismo. Esa es la mejor traducción. Abre la tuya. Abre la tuya, amor. A ver qué dice la tuya. A ver qué dice el tuyo de ayer. De ayer. Ah, no. Ah, el del otro lado. Eso me pasó a mí también. Dije que abra otra galleta. Me decía. ¿Tú estás en un punto crítico? Sí. Gracias. ¿Tú estás en un punto crítico? Dime más. ¿Tú me acudiste el casco? No, no. No, no. ¿Tú me acudiste el casco? Ah. Ah. No, no. ¿Tú estás en un punto crítico? No. ¿Tú estás en un punto crítico? ¿Qué dice el de mami? Porque ella no está votando de taja. ¿Mami? Gracias. 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 Tu habilidad, espérate el de mami. Yo he visto la película que, que... de regreso, que me dice, dios mío, tome lo que saques de este bolsillo, que lo voy a dar. Y saca, di que no me interesa. ¡Oye! Lo que tú sacaste, vente, para la mujer. Pues yo digo, a puti. Eso me pasó a mí ayer. ¿Qué? O cuando yo, pues yo tuve que... Ahora vas a dejar de decir el cosa. Al oyente ayer. Mira. Cuando íbamos entrando al edificio, había un tipo que siempre está ahí, como abriéndole la puerta a uno. Es moreno, ¿tú se acuerdan? Un moreno que se me ha dado ahí. Ajá. Y yo tenía... Yo tenía algo... ¿Eh? Él votó la basura. No, yo iba entrando. Íbamos llegando de... de Lujenquea. Y yo... Y yo tenía algo en los bolsillos, pero yo pensaba que era cinco pesos. Cinco dólares. Sí. Y yo se lo pasé. Cuando yo se lo pasé, que ya él lo tenía en la mano. Ajá. Pues yo me dijo que eran veinte dólares. Ajá. Dios mío. Yo no doli. Yo no doli. Mi mami como eco, loco alto. Ajá. No, pero él está flaco. Como yo no doli. Yo no lo podía quitar. Sí, él está flaco. Espérate, vamos a leer los mensajes. El demás me dice, tu habilidad de elegir un ganador te va a hacer exitosa. Ah, pues está bien. Esto dice cuando estás... Cuando estás en un punto crítico, eh... Make the last punch. Push. ¿Qué significa eso? Cuando estás en un punto crítico, deja ver. O sea, cuando tú estás apuro. Que... Toma la última decisión. Como que toma una decisión. Porque era tira la bragandina. Ajá, como que ya. Mira que esta gente no votaron de aquí. Esa es la que no me gusta la búfana porque yo también tengo la búfana. Ah, el de José. Ah, el de José. No, pero tienes que pedir una. No, pero tienes que pedir una. ¿Y cuál de las dos casas es? Ah, sí. Tienes que decir cuál de las dos casas, eh. Que lo vas a... Vamos a ver si lo ganas. Ah, pero estos son los nuevos que venden ahora a los puertos. Yo pongo el tiempo. ¿Cuál de los? ¿Acá? Dale, Ana. Ay, Dios mío. Muchachos. Y un dólar, man. Mmm, está bien. Y eso es una minercita. Este era mejor porque era $50,000. Mira este $50,000. Mira este. ¿Tú vas a jugar? Este es lo que te veo malo. ¿Te lo ves? ¿Cuál se ve más cómodo? Yo digo que el marrón se ve cómodo. ¿Puedo dejarlo ahí, Diana? Claro. Espérate, no le veas ahí. Cuando tú quieras que ya lo puedes bajar, tú le das. ¿Cuánto? No, dale para allá. No, dale. Ahí. Aprieta. Ay. Son dos veces, ¿no ves? Sí. Dale al marrón a ver si se coja. ¿Ese? Sí. No, pongo ese mismo, pero más para acá. Ah, ¿dónde ves? No, pongo ese mismo, pero más para acá. No, pongo ese mismo. No, pongo eso solo. ¿Tú le dices, Diana? No, pongo eso solo. No, pongo eso solo. Tú le dices, Diana. Ahí es, está aquí. No lo devuelve. ¿El millo? Sí. ¡Dios, Diana! ¡Dios, Dios mío! Oh, Dios mío! ¿Lo ves, Papá? Sí, sí. ¡Esta es chica! ¡No lo traje! Yo digo que es el pingüino ese, el rojo, ese. Sí. Mira si tú lo puedes poner abajo de ese. Oh, mira ese pozo. eso se va solo trata de ponerlo abajo de encima de la parte encima de la parte ok, dejamos que se empañe ajá, ahí, ahí ¡Diaaaah! ¡Diaaaah! ¡Aaah! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Pero que nos tire! ¡Ey! ¡Son colombes! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¿Tú estás grabando? ¡Si! Se quedó atrabancado ¡Espérate cuidado! ¡No hombre! ¿Eso hay que sacarlo? ¡Si! ¿Qué va con eso? ¡Mira! Tiene una llave ahí Y aquí ¡Los tiros! Conseguimos sacarlo José metió la mano José metió la mano José metió la mano ¡路 맛있어요! ¡Ella apagó la máquina! Para que vinieran a sacarlo Ese peluche no sabe en qué mano ha caído pero yo porque vi donde ella la apagó y yo dije ¿cuál es la? ¿cuál es la?